Lota número 3, 6-1-5-3. 6-1-5-3 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de San José de Uré, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.